Una tarde fresquita de mayo Y le dije mamita hermosa me das este rostro, me das el clavel Y me dijo muy fina y galante, al instante yo te la daré Si me juras que siempre muy buena y estudiosa y amante conmigo serás Yo la vi que cortaba una rostra, yo la vi que cortaba un clavel Y le dije mamita hermosa me das esta rostro, me das el clavel Y me dijo muy fina y galante, al instante yo te la daré Si me juras que siempre muy buena y estudiosa y amante conmigo serás ¡Gracias!